Bueno, estamos con Facundo Espósito. Contanos qué es para ustedes terminar el torneo de esta forma. Lo empezaron bastante complicado, pero hoy pudieron revertir toda la historia. Sí, antes que nada, o sea, nosotros cuando bajamos nos dijeron que teníamos que bajar bien. Creo que lo cumplimos y bueno, empezamos a... Se nos empezaron a dar los resultados, que fue lo que buscamos. Lo trabajamos en la semana y en base a eso terminamos bien el torneo. ¿Cómo podrías describir al equipo desde que empezó ahora? ¿Qué diferencia vos notás que hubo para este cambio? Se notó más un equipo, si no me lo pueden decir ustedes también. Creo que se notó que éramos compañeros y eso se reflejó en cada partido que jugamos. En lo personal, ¿cómo te sentiste vos en todo lo que es este torneo? Y también, ¿cómo te vas sintiendo con el roce ya en lo que vendría a ser reserva también? Bien, yo creo que al jugador cuando le das continuidad es muy importante. Empieza a generarse confianza en sí mismo y empieza a jugar bien y empezar a ganar minutos. Vos mirás a Facu desde afuera y decís, ¿qué cambié? ¿Qué tengo que mejorar a futuro para poder llegar con más objetivos? No sé si yo lo tendría que decir, pero bueno, capaz que un poco más de terminar bien los partidos con el tema físico y yo creo que con eso estamos bien.